SORRAS Y no suena, esa galia no es su nena, que no lo quiere aceptar Y tiene la esperanza de que vaya mal, se tira a medianoche, pegaró el celular Y no suena, esa galia no es su nena, que no lo quiere aceptar Y se canso de tanto macho que le monta cacho, con la primera que se encuentre Y esa galia tiene derecho a sentir despecho, y ahora no puede quererte Así que entiende que contigo ni pendiente, así que entiende que esa galia no va a quererte No es por herirte más, mi friend se fue, no va a volver Y tiene la esperanza de que vaya mal, se tira a medianoche, pegaró el celular Y no suena, esa galia no es su nena, que no lo quiere aceptar Y tiene la esperanza de que vaya mal, se tira a medianoche, pegaró el celular Y no suena, esa galia no es su nena, que no lo quiere aceptar Sabes que te hablo como amigo, sé lo que es amar y también es sufrir Pero no soporto más, que llores como un niño, deja beso atrás y retorno a tu camino Y esa galia ya no está contigo, la quiero llamar, sé por lo que te digo No aguanto más, de eso soy testigo, lo hiciste mal y ahora paga tu castigo Y acepta, que ya no te quedan fuerzas Y aunque quieras ir a verla, ella te cerró su puerta Y acepta, que ya no te quedan fuerzas Y aunque quieras ir a verla, ella te cerró su puerta Tiene la esperanza de que vaya mal, se tira a medianoche, pegaró el celular Y no suena, esa galia no es su nena, que no lo quiere aceptar Tiene la esperanza de que vaya mal, se tira a medianoche, pegaró el celular Y no suena, esa galia no es su nena, que no lo quiere aceptar ¡Gracias!